Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura este día. Seguimos con nuestro programa acerca de los alimentos inflamatorios y alguien me dice don José, solamente la uña de gato es el único producto que puede detener la inflamación. No, también usted tiene Litolab, es un excelente antiinflamatorio y sobre todo protector hepático. Tiene usted el Gazelva, que es antiinflamatorio estomacal y arregla todo el tubo digestivo, intestinos incluidos, ¿no? Obviamente. También tiene usted la uña de gato con sangre de grado cuando la inflamación ya trae procesos degenerativos como úlceras en las paredes estomacales, no solamente estómago, intestinos también. Uña de gato con sangre de grado, cápsulas. Estos productos, usted va a escuchar las pautas aquí en el programa y si usted tiene alguna pregunta acerca de alguno de ellos o quiere usted que se le proponga un tratamiento, llámenos al 6019534. El teléfono está abierto. Estos productos no reemplazan los medicamentos del doctor y usted lo puede llevar junto con su tratamiento médico y donde los se encuentra siempre en Dibari, en San Ignacio, Belmopan, Orelluac, en San Pedro y en Ciudad de Belice, tercer piso del edificio Dibari. Todos estos tratamientos se aplican con diferentes criterios, por eso siempre se hace preguntas para ver su doctor en qué punto lo ha evaluado y en qué situación usted se encuentra. Eso es importante. También tenemos varias preguntas, pero eso va a ser motivo de otro programa. Varias preguntas variadas y vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas como yo ya hemos colectado diferentes preguntas, hacerlo para poder responder y que otras personas escuchen también si están interesados en algunas dolencias. Vamos entonces con nuestro programa, siempre invitándolo a participar marcando el 6019534. Antes que me olvide, si usted se perdió alguno de los programas anteriores, el anterior fue por ejemplo acerca de las grasas, grasas insaturadas, saturadas y grasas trans, que son las más inflamatorias. Si usted quiere escuchar ese programa o los anteriores, todos están en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook de Nutrinatura y también en TikTok. Si usted no sabe cómo ubicar o llegar a alguno de los programas, solamente me lo recuerda por WhatsApp y le envío el enlace directo para que usted solamente haciendo clic con su dedo en su teléfono pueda escuchar el programa directamente. 6019534. Empezamos así nuestro programa y está usted cordialmente invitado. Usted puede marcar en este momento el 6019534. Teléfono privado de Nutrinatura, 6019534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 6019534. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Habíamos hablado en el programa anterior de las grasas saturadas y habíamos hablado también del alcohol y antes de ese programa habíamos hablado acerca del azúcar. El punto es que la dieta influye poderosamente en inflamación de nuestro organismo. Una alimentación rica en grasas saturadas o grasas trans, azúcar, abundantes productos ultraprocesados o muy energéticos, ¿no? Productos con cafeína, por ejemplo, ¿no? O taurina que se llevan algunas bebidas. Ya se considera una comida proinflamatoria y si usted comienza a ejercer de repente una función repetitiva, comienza a abrir el espectro del tiempo con estas comidas porque usted se habitua, usted se acostumbra, ya podríamos tener más adelante pronósticos de problemas en la salud, por ejemplo, como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, Alzheimer y envejecimiento. Entonces, este programa no está para hablar mal de las comidas, sino para poder aconsejar a aquellas personas que cometen el error de consumir en extremo, en gran medida, con gran uso, ciertos alimentos. La comida no tiene la culpa porque la comida no camina y se le mete a la boca. Es usted quien decide qué comer y cuando su comida no varía, cuando su comida no cambia o no se vuelve de repente menos cargada de tantos productos químicos que pueden proceder a una inflamación progresiva en su cuerpo, es ahí donde tenemos los problemas, entre otros, que hemos citado en este mismo bloque. Ahora, una persona me dice, don José, ¿cómo me puedo dar cuenta que yo estoy inflamado? ¿Tengo que sentirme enfermo para eso? No, no, no necesariamente. Mire, la inflamación crónica es un proceso lento, pero usted se puede dar cuenta cuando come alimentos que le van quitando energía. Esa es una de las señales por las cuales usted debe saber que hay alimentos que debe comer en cantidad limitada o es solamente en tiempos especiales. Habíamos hablado de los síntomas que una persona, por ejemplo, tiene cuando los alimentos le están cayendo mal, cuando les están inflamando. Vamos a hacer otra vez esa lista. No solamente los alimentos producen inflamación crónica. Hay medicamentos y ciertos hábitos que pueden hacerlo. Pero hablando directamente de los alimentos, uno de los síntomas por los cuales usted puede reconocer inflamación es justamente el embalonamiento de su vientre. Cuando el vientre comienza a crecer, como si usted hubiera comido gas, como si usted tuviera gas dentro. El intestino cuando está inflamado procede de esa manera. ¿Por qué? Porque hay alimentos que se le hacen muy difíciles digerir. Por ahí una señora me dijo, ay don José, cada vez que como esas sopitas chinas, así le vamos a poner, no ese nombre, me cae mal a mi estómago. Y digo, pero si le cae mal, ¿por qué lo come? Bueno, porque tengo mi nieto y mi nieta y mi sobrina y todas se ponen a comer y a mí también me da hambre. Sí, sí, son muy sabrosas. Le digo, pero si usted nota que le está cayendo mal, no debería comerlos. Ese es un ejemplo nada más. Otra señora me dice, don José, ¿por qué cuando algo lleva vinagre me cae mal? Ya siento el estómago como un balón de gas. Entonces no coma vinagre. El vinagre es demasiado ácido para su estómago. No lo coma. Por ahí un señor me decía, don José, cada vez que como de noche siempre termino con la panza bien grande, al día siguiente tengo que estar tomando té, no desayunar hasta más tarde porque me siento mal. Entonces no coma tan tarde. Coma un poco más temprano, por lo menos tres horas antes de ir a dormir y coma ligero. No coma cosas pesadas. La inflamación del vientre es uno de los síntomas de inflamación, valga la redundancia. Pero cuando esto se viene repitiendo de manera crónica, incluso usted ya ni le hace caso. Usted ya sabe que esa comida le va a caer mal, pero la sigue comiendo. Se expone a que la inflamación crónica comience a presentar con el tiempo problemas. Síntomas de inflamación crónica. Trastornos estomacales, por ejemplo, como acidez. Y esas acidez pueden traer erupciones y úlceras en la boca. Otro síntoma de inflamación crónica son los cambios o trastornos del estado de ánimo. Depresión, ansiedad, aunque no lo crea. Hay personas, por ejemplo, que toman bastante azúcar. Les gusta, ¿no? Y a las horas o al día siguiente se están sintiendo bien cansados y hasta deprimidos. Mentalmente completamente agobiados. El exceso de azúcar en ese momento le alteró su estado de ánimo. Y ante esa euforia, lo que precede, pues, de ese episodio es simplemente depresión, cansancio. Ese cambio en el estado de ánimo ha sido provocado. No es que usted esté mal del estado de ánimo o tenga problemas emocionales. Claro que no. Entonces, probablemente usted deba dejar de consumir tantos productos con azúcar. Jaleas y mermeladas, cremas, productos industriales, productos de pastelería. Consumirlos de una manera muy peculiar, solamente medido. Por ahí una señora decía, don José, cada vez que como algo con grasa, ya comienzo a eructar y me duele mi estómago y mi hígado, porque al costado es el dolor. Probablemente ese hígado necesita una limpieza, le digo a la señora. Pero ¿por qué sigue comiendo cosas con grasa? Ay, pues, ¿qué voy a comer si no me voy a morir? Dice la señora. Bueno, se respeta. Pero el hecho es que si seguimos consumiendo alimentos que nosotros sabemos que nos cae mal, por los síntomas que tiene, entonces solamente tenemos que esperar el desenlace, porque con el tiempo eso se va a poner peor. Vamos a hablar de las harinas refinadas en el siguiente bloque de NutriNatura. Díazelva. La diabetes comprende un grupo de trastornos con un conjunto común de síntomas, como sed, hambre excesiva, debilidad muscular, pérdida de peso, micción excesiva y elevación del nivel de glucosa en sangre, entre otros. La diabetes es una enfermedad de por vida. El tratamiento incluye estrategias de estilo de vida y medicamentos, pero algunas terapias complementarias, como hierbas y suplementos, pueden ayudar. Díazelva recolecta un grupo de plantas que se ha utilizado etnofarmacológicamente para tratar los síntomas de la diabetes. Encuentre sus productos NutriNatura en Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice, Albert Street. También, Foto Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bellavista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos NutriNatura, profesionales de salud natural. Dos poderosos ingredientes hacen del yacón el mejor suplemento natural para los problemas de azúcar. Un azúcar especialmente complejo llamado fructo oligosacárido, que es prebiótico natural y una fibra llamada inulina. Yacón mejora el tratamiento de diabetes y contribuye a la salud del riñón y previene desórdenes digestivos. Yacón previene la absorción de los azúcares simples en el cuerpo que vienen de los alimentos procesados con carbohidratos pesados. Yacón es el verdadero limpiador del azúcar en el cuerpo. Encuentre sus productos NutriNatura en Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice, Albert Street. También Foto Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bellavista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos NutriNatura, profesionales de salud natural. Yo pienso que nosotros podemos disfrutar de todos los alimentos pero en cantidad medida. Ese es el punto principal. Ningún alimento hace daño cuando se come de manera discreta. Entonces quiero que se entienda este mensaje. No es para hablar mal de ninguna industria alimenticia ni ningún tipo de alimento. Porque todos los alimentos, valga la redundancia otra vez, nos alimenta. No se puede despreciar ninguna comida. Y buenamente, con mucho esfuerzo, muchas familias llevan la comida a la mesa de su casa para que coman sus hijos. Entonces el punto es, usted disfrute de las comidas, pero en la cantidad que su cuerpo no le dé problema. ¿Qué cosas son las harinas refinadas? ¿A qué se le llama harinas? Me parece que el término en inglés es starch, ¿no es cierto? Cuando uno consigue un grano, por ejemplo, de donde va a sacar la harina, ¿no? Como el trigo, por ejemplo, la cebada. Este grano de trigo, por poner ese ejemplo, tiene diferentes partes. La primera parte es el salvado. Es la capa exterior del grano. Esta capa protege lo que está dentro de ese grano, como el germen y el endospermo. Y este salvado tiene fibra, que es un limpiador intestinal, vitamina B, minerales como zinc, hierro y magnesio y antioxidantes. El salvado, en este caso de trigo, porque todas las semillas lo tienen, todos los granos lo tienen, es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la función intestinal. Es más, ayuda a adelgazar también. Ahora hablemos de otra parte del mismo grano que se llama germen. El germen es la parte media del grano. Ahí es donde se produce el crecimiento de la semilla. Contiene vitamina B, vitamina E, lípidos, fitoquímicos y antioxidantes. Ahora, ¿qué cosa significa proceso de refinado? En el proceso de refinado para convertir estos granos en harinas, se elimina el salvado, se elimina el germen del grano de trigo o del cereal que estamos convirtiendo en harina. Oiga, ¿y por qué necesitamos convertirlo en harina? Para obtener partículas más finas y que sea manejable para la industria alimenticia. Le voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a la panadería, y gracias, gracias a todos, los quiero enviar un saludo especial a toda la industria panificadora en Belice, a todas las panaderías de Belice, porque contribuyen a que nosotros tengamos el pan de cada día o la tortilla de cada día. Como hay panaderías, hay tortillerías también. Una de las ventajas, si es que puedo hacer un paréntesis, de las harinas y en todo caso de los carbohidratos, así se le llama en general, es que son los alimentos más energéticos del mundo. Ningún alimento da tanta energía como las harinas o en todo caso los carbohidratos. Si usted por ejemplo compara una fruta, un pedazo de carne y lo convierte en energía y pone la misma cantidad, por ejemplo, vamos a decir una taza de arroz, no le va a dar tanta energía ni la carne ni la verdura ni la fruta como la taza de arroz. Por eso consumimos carbohidratos en todo el mundo. Es más, cada región del mundo tiene su carbohidrato favorito. ¿Cuál es el carbohidrato favorito aquí en nuestro Centroamérica, en nuestros países? Frijol y tortilla. Son carbohidratos. En el Perú, ¿cuál es el carbohidrato favorito? El arroz y la papa. En Europa, ¿cuál es el carbohidrato favorito? El pan y las pastas. En China, ¿cuáles son los carbohidratos favoritos? En todo caso en la parte oriente del mundo, los fideos ramen. En Estados Unidos, ¿cuál es el carbohidrato favorito? Los granos de maíz, de donde salen los cereales, las hojuelas, etcétera. Cada región del mundo tiene sus carbohidratos favoritos y se comen todos los días porque dan energía. Esa es la función del carbohidrato. Ok, regresamos entonces a las harinas. Al momento de convertir un grano en harina, es para que la industria panificadora pueda moldear y trabajarlos para poder brindar el pan. Diferentes panes que usted ve, no solamente pan dulce, sino los panes blancos que uno come en el desayuno. Pero en ese proceso de refinado que no depende de las panaderías, eso lo hacen los colectores de granos en la industria de harinera, eliminan el salvado y el germen. Eliminan la parte fibrosa y nutritiva. Y no es que esa harina refinada no tenga valor, sí lo tiene, porque da energía. Pero, y escuchen bien por favor, pero, cuando uno come muchas harinas refinadas, en gran cantidad, puede elevar su nivel de glucosa rápidamente y hacerse resistente a la glucosa. Su insulina ya no va a funcionar con los años. Entonces, si como yo mi pan, mi tortilla, en cantidad medida, lo que necesito, no va a haber problema. Pero si como en gran cantidad, pasteles y panes dulces, y encima el de tomble, tomo bastante azúcar para acompañar todos esos productos tan ricos, entonces ahí con el tiempo, con los años, sí vamos a tener un problema. Aquí la información está para que usted tome una decisión. No es para hablar mal de ningún producto panificado ni producto de pastelería. Muchas personas viven de eso y es una buena industria. Ahora, con estas harinas refinadas se hace pasta fina. Usted ha visto las pastas, por ejemplo, cuando compra espagueti, cuando compra, por ejemplo, fideos caracol, fideos tornillo, para hacer diferentes comidas. También se utilizan productos de pastelería, esos pasteles y cheesecakes. La masa está hecha con harina refinada. Y si usted ve, por ejemplo, un pan integral, que incluso tiene, se ve grueso y se ve de un color muy marrón, es porque ahí tiene todos los granos, ahí tiene todos los componentes. No ha sido hecho de harina refinada, sino de harina gruesa. Esa es la diferencia. Por eso que para muchas personas, especialmente que tienen problemas de sobrepeso, problemas de presión arterial, problemas circulatorios, problemas digestivos, problemas de inflamación, problemas intestinales, se le pide que utilice pan o productos hechos de harina gruesa. ¿Dónde más se encuentran las harinas refinadas? En todos los productos procesados como galletas. Hoy en día hay galletas de toda marca y toda calidad. Y la galleta no solamente lleva harina refinada, sino también lleva azúcar. Probablemente a los niños se les da esas galletas para la escuela, o como de repente un postre. Pero en una persona adulta, esas galletas ya no son tan nutritivas y también pueden elevar su nivel de glucosa. Oiga, ¿y cómo puedo reemplazar yo las harinas refinadas? Pues optar por granos enteros. Se vende la harina entera, por ejemplo, de trigo, para hacer usted sus propios productos, para hacer sus propias tortillas. La diferencia es que la tortilla hecha de grano entero o de harina gruesa, harina integral se le llama, no le va a quedar tan suavecita ni con esa textura. Va a ser un poco más gruesa, pero se puede comer. Es cuestión de habituarse, de acostumbrarse. En vez de harinas refinadas, puedo comer verduras frescas o frutas, que tiene un menor índice glucémico, es decir, no le sube tanto el azúcar. En vez a su niño de darle una galleta dulce, dele un pedazo de fruta, que a diferencia de no subir el índice glucémico, también aporta más vitaminas y minerales. Es cuestión de cambiar las cosas. Recuerdo este caso y lo cité en un programa, y eso no es por fastidiar a nadie, ¿no? La señora me dio permiso para hablar de esto. Fue que su niño se estaba acostumbrando a comer solamente el cereal de caja. El niño llegaba de la escuela a comer el cereal de caja. El niño en el desayuno comía su cereal de caja. Se iba a ver la televisión, comía su cereal de caja. Metía la manito e iba comiendo como si fuera un chip. ¿Cuál fue el problema? Que el niño al momento del almuerzo, al momento del desayuno, cuando se le ponía fruta, leche, huevo, no lo quería comer, quería solamente su cereal de caja porque se estaba acostumbrando a esto. El cereal de caja se puede comer, pero solamente una vez al día y siempre complementar con otros alimentos. Entonces, aquí el detalle es los hábitos que usted le esté enseñando a su casa, a su familia me refiero, y los hábitos que usted mismo tiene que cambiar con respecto a la edad. Las harinas refinadas contribuyen, sí, bastante a la alimentación mundial porque se puede preparar en masa a gran cantidad de productos. Pero ya no es tan saludable cuando nosotros, las personas adultas, ya comenzamos a presentar complicaciones de salud o queremos evitar complicaciones de salud. Diet Selva Diabetes comprise a group of disorders with a common set of symptoms as excessive thirst and hunger, muscular weakness, weight loss, excessive urination, and elevation of the blood glucose level, among others. Diabetes is a lifelong condition. Treatment includes lifestyle strategies and medication, but some complementary therapies such as herbs and supplements may help. Diet Selva. Gather a group of plants has been used ethnopharmacologically to treat symptoms of diabetes. Look for Nutri-Natura at DiBari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Oranguac Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belay City Albert Street, also Photo Alex in Corozal, and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri-Natura Professionals in Natural Health Yakon Two powerful ingredients make Yakon the best natural supplement for sugar problems. An special complex sugar called fruto-oligosaccharide, which is a natural prebiotic, and a fiber called inulin. In this order, Yakon leads to improve in diabetes and helping with kidney and digestive disorders. Yakon prevents our bodies from absorbing bad simple sugars that come from processed and high carbohydrate foods. Yakon, the real sugar cleanser. Look for Nutri-Natura at DiBari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Oranguac Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belay City Albert Street, also Photo Alex in Corozal, and Monte de Jesús Pharmacy in Bella Vista, Toledo. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri-Natura Professionals in Natural Health. Como el tema de estos programas es inflamación crónica, por ahí alguien dirá, oiga, ¿y qué otras cosas que no son alimentos pueden ocasionar inflamación crónica? Vamos a citarlo solamente. Ciertos medicamentos tomados por mucho tiempo y sin control médico pueden ocasionar inflamación crónica. Medicamentos de venta libre, por ejemplo, que con el exceso puede hacer daño a nuestro hígado. Exposición a toxinas que el cuerpo no puede eliminar fácilmente. Amigos que trabajan con venenos, pesticidas, herbicidas, solventes que se usan en mecánica, en trabajos de carpintería, especialmente solventes aromáticos, es decir, que se pueden oler. Todos ellos pueden representar sustancias tóxicas que en el cuerpo se pueden ir acumulando. Siempre recomiendo desintoxicación con algas marinas de Nutri-Natura para aquellos amigos que trabajan con ese tipo de sustancias. Oh, me olvidaba, las señoritas que hacen uñas están constantemente oliendo, ¿no? El, ¿cómo le llaman? El nail polisher, ¿no? El removedor de pintura de uñas para hacer la limpieza. Es un olor penetrante. La usuaria, es decir, la clienta, va a estar ahí solamente un tiempo corto, pero la señorita que trabaja en uñas está ahí todo el día, todos los días, oliendo esto. Eso también puede representar un problema y causa inflamación crónica. El envejecimiento. Con el tiempo en nuestro cuerpo aumentan sustancias llamadas citoquinas, que son inflamatorias, y no necesariamente que haya una enfermedad. Nuestros tejidos comienzan a envejecer, y a ellos se les llama daño oxidativo. Nuestras células ya no tienen esa capacidad de regenerarse, y disminuyen nuestros niveles de hormonas sexuales en hombres y mujeres, que tienen un papel importante en la modulación de la respuesta inflamatoria. La acumulación de tejido adiposo, grasa, que es un órgano endocrino. Nuestra grasa produce hormonas también, como las citoquinas inflamatorias que hablamos hace poquito. Entonces, a mayor grasa hay mayor respuesta inflamatoria. La situación empeora cuando más obesa es la persona. La diabetes puede ocasionar también inflamación crónica, por mantenerse el azúcar alta en la persona diabética por mucho tiempo. Ahí recomiendo yo diet selva y yacón de Nutri Natura. El sedentarismo. Personas que no hacen mucho ejercicio ni tampoco tienen movimiento. El tabaquismo. La combustión del tabaco produce sustancias tóxicas e inflamatorias que entran a sus pulmones. El alcohol, del cual ya hablamos en el primer programa de alimentos inflamatorios. El estrés. Y no solamente estrés psicológico, sino también el estrés físico, que causa inflamación crónica. Aquí el aumento de la hormona cortisol, que favorece el estrés. Se asocia a un patrón alterado del sueño y al sobrepeso. Dos factores que potencian aún más los problemas inflamatorios que se vuelven crónicos. Y por último, está dentro de lo que hemos dicho, los problemas de sueño. Usted busque dormir. Si siempre ha dormido sus 6, 7, 8 horas, busque seguir durmiendo 6, 7, 8 horas. No, pero ¿sabe qué? Ya tengo otro trabajo. No, es que ahora me tengo que levantar temprano. No, es que ahora me tengo que acostar tarde porque tengo que preparar de repente mi trabajo para el día siguiente. No, yo soy maestro. Tengo que hacer horas extras y no puedo dormir temprano. No ponga pretextos al sueño. El sueño es tan importante como la alimentación. Y el sueño desintoxica el cuerpo. Ayuda a regenerar nuestra célula. Persona que duerme poco va a tener problemas más adelante. Uno de ellos, la inflamación crónica. Entonces, estos son los hábitos que pueden producir inflamación crónica y no necesariamente son con los alimentos. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta. Cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. En el siguiente programa, otro tema interesante de salud y salud natural. Primero Dios, les deseo que estén bien de salud, que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga. Gracias por ver el video.